En este vídeo vamos a comenzar con una nueva sección en la que damos continuidad al proyecto del cronómetro en el que vamos a aplicar la ejecución de la integración continua, vamos a configurar un entorno en el que se va a ejecutar los test automáticos mediante Travis CI y también vamos a conseguir la manera de obtener los informes del coberaje de nuestros test del proyecto. En el Github vamos a obtener esta información que podéis ver aquí, esto lo vamos a añadir, luego vamos a tener el entorno de la ejecución de los test de integración continua, aquí lo tenemos con su proceso y también al final vamos a tener el informe con el coberaje de nuestros test en el que podemos ver todos los detalles que podéis ver a continuación, eso es lo que vamos a hacer durante esta sección. Gracias. 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 Gracias.